Ahí tiro libre y corresponde al Trigolor para hacerlos en Sotre. Estamos en el Estadio 23 de Agosto en 22 minutos de la segunda parte. Seguimos 0 a 0 y Gimnasia. Gimnasia tuvo la posibilidad de abrir el marcador mediante un penal. Lo atajó Limusín, se lo atajó Avila. La pelota ya le queda a Díaz. Se proyecta Díaz sobre el sector derecho en campo propio. Sigue manejando la pelota número 4 con Maldonado. Retrocede el número 10. Juega y ya la hace larga para Olmedo, pero que le da vida también a la pelota. Sigue Vila, se mete al área Vila y está la revancha. ¡VILA! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gimnasia aparece para tener revancha! ¡Revancha te da el fútbol! ¡Revancha te da la vida! ¡Revancha le dieron a Luis Vila! ¡Que en 23 minutos de este segundo tiempo rompe la paridad! ¡No pudo desde los 12 pasos! ¡Pero sí con una jugada individual! ¡Gana Gimnasia! ¡Gimnasia de Jujuy 1! ¡Al más grosero! ¡Luis Vila lo hizo! Apenas agarró la pelota Luis Vila, el relator anunciaba que iba a tener la revancha. Y así fue, gran guapiada, gran encaro de Luis Vila, que remató, superó a Limosín esta vez. Y también gran recuperación de Olmedo para conseguir ese balón y dejarlo ahí a Luis Vila. Gran mérito del delantero del Lobo para poner el 1 a 0. La pelota le queda a Vila, se busca el hueco, pero ahora lo encuentra Morales. Morales rápidamente para Serrano va a llegar. Está habilitado, Píguele, Serrano, rebota esa pelota, le queda a Vila. Desviado, desviado el remate de Vila. Le terminó pegando a cualquier parte. La pelota cayó en la autopista cuando el árbitro del compromiso, Pablo Dovalo, termina decretando el final. Este compromiso ha ganado Gimnasia de Jujuy por la mena diferencia. Y a los 23 minutos del segundo tiempo rompió la paridad Luis Vila. Ha ganado el equipo de Gambúa luego de tres partidos. Gimnasia de Jujuy 1 al más grosero, querido Horacio. El resultado positivo que buscaba el conjunto de Fernando Gambúa hace tres partidos que no conocía la victoria. Pudo retornar ante un rival muy complicado como lo es Almagro. El Lobo mantiene la racha positiva. Seis partidos sin perder acá de local. Y justamente piensa en su próximo rival. No podrá contar con Ignacio Zanabria que ha llegado a la quinta amonestación.